Las vacías que va a ser estrenada próximamente en el Festival Internacional de Cine de Paraguay están acá los realizadores, el actor, que es el protagonista también el primer largometraje de Coronel Oviedo fue un trabajo muy arduo y una experiencia muy linda que van a contar los mismos realizadores, muchas gracias Muchas gracias por la presencia, muy buenos días Yo soy el productor Miguel Cabio Rodríguez Bueno, para nosotros es un gusto y un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes esta conferencia de prensa y presentarles oficialmente el lanzamiento mundial de Batas Vacías en el marco del Festival Internacional de Cine Le voy a dar la palabra al director justamente de este largometraje el señor Eric Godoy, que nos va a hablar un poco de la sinopsis y de los detalles técnicos que tiene esta película Buen día, muchas gracias por la presencia también al Festival por el Espacio Bueno, hoy empezarlo agradeciendo grandemente al Festival Internacional de Cine que organiza este gran equipo dirigido por el señor Hugo Amara Ya sabido que sin este festival la película no iba a poder concluirse por eso es grande la satisfacción nuestra al venir aquí y que el festival nos vuelva a dar un espacio para el estreno estamos muy contentos y por eso el agradecimiento es infinito y yo creo que vamos a seguir trabajando juntos también para hacer un nexo entre Asunción y Coronel Oviedo dando así inicio a que el festival se vaya a tierra adentro porque en el interior tenemos esa falencia de ver cines y solamente en los festivales vemos buenos trabajos audiovisuales quiero presentar a mi amigo somos vecinos, casi parientes, no creo él es Aníbal Ortiz el actor principal de la película con él trabajamos desde hace 10 años ya haciendo audiovisual por eso no fue fácil trabajar y entendernos para lograr el desarrollo de este material disculpen un ratito es mi mamá ya le conocen a Miguel Rodríguez el productor que también desde un inicio tuvo en la lucha para lograr este trabajo y también Mauro Acosta él es baterista de un grupo que se llama El Martillo Ale él es nuestro músico profesional el que dio el sonido a la película también la parte muy importante del material bueno, hoy vamos a presentar para conocer y avisarles lo que fue Latas Vacías Latas Vacías es una producción que viene realizándose hace 3 años trata sobre un paraguayo normal, común y corriente que tiene esa esperanza de progresar en la vida él es creyente de La Plata de Bebé esa leyenda tradicional muestra y que se aferra a esa leyenda para poder sobresalir la historia cuenta un poquito eso, verdad, de una mezcla de realidad y ficción y mitología entonces eso hace que sea muy entretenido, por decirlo así la forma de contar y de juntar esas dos ideas para nosotros fue satisfactorio porque el guión, si bien lo escribí, todos tuvieron parte en eso y fue más gratificante que el guión en sí se haya contado de forma natural gracias a esta gente, a los actores que no son actores profesionales pero que supieron demostrar, expresar bien lo que es el paraguayo Laya, por decirlo así entonces la historia fue contada muy naturalmente fue escrita en castellano y el trabajo de ellos fue expresarlo de forma natural en guaraní, en el dialecto que se usa en la calle eso fue lo más hermoso que tiene la película de eso yo estoy muy orgulloso y eso es gracias a esta gente el tema del equipo, yo quiero nombrar o sea, el productor, si pueden nombrar el equipo completo para no dejar de lado también si, de hecho es que Daniela está repartiendo también el presby correspondiente pero bueno, queremos aprovechar también decirles que el género en el cual esta mirada de nuestro director es una mirada muy particular a la hora de hacer cine, digamos lo denominamos realismo sobrenatural el reparto está puesto por Aníbal Ortiz que justamente es el protagonista principal Máximo Florentín, Antonio Florentín Medina Miguel Rodríguez, Blas Filártiga, Arturo Ortiz, Fatima Aquino, Sergio Cardoso y Daniela Marla en la fotografía también lo hizo Eric el productor, quien les habla el departamento musical está compuesto por Mauro Acosta Alberto Santa Cruz, Dani Rojas el efecto visual lo hizo Francisco Filipponi el guión es de Eric Godoy con la colaboración también el guión de un amigo que está en Buenos Aires estudiando cine es Néstor Amarillo Ojeda el montaje lo hizo la ONG Sociedad Cultural que es un grupo de amigos que venimos trabajando desde 2004 realizando cortos mentajes el color lo hizo Claudio Pessoa sonido José Barrios la música Mauro Acosta Dani Rodas, Alberto Santa Cruz y la música oficial de la película lo hizo Humbertico y Urbanos la locación, Coronel Oviedo colonia Juan Latín asentamiento Juan Latín asentamiento General Díaz Nueva Londres una comunidad a 20 kilómetros de Coronel Oviedo estancia Tevícuaru en la zona del río Tevícuaru donde justamente tenemos algunas locaciones y la versión original en castellano guaraní con subtítulo en castellano están abiertas las preguntas para el auditorio y para la prensa de la preferredabilidad que la gente ehkä se va aotes weekly